CSTIC TV, tu portal de tecnología e informática al servicio de la sociedad y los negocios. Millones de usuarios con ese servicio, pero, pues, bueno, hay quien tiene contratados 500 megabits por segundo en su casa y hay quien tiene contratados solamente 50 o 20 megabits por segundo, ¿no? En términos de utilidad es mucho la diferencia, ¿no? El desempeño. Entonces, debido a eso, pues, tenemos que identificar bien nuestras capacidades tecnológicas, etcétera, ¿no? Lo que hemos visto en los 4 dimensiones. Si nos vamos a un nivel más detallado de cómo entrega y cómo se categoriza el valor, entonces decíamos que el proveedor, pues, es el que posee los recursos, ¿no? ¿Cómo hacemos esta transformación de recursos hasta la parte del delivery? Bueno, tenemos recursos como personal, información, herramientas, socios de negocio, proveedores, ¿no? Tenemos el know-how, hacemos actividades muy específicas, tareas, ¿no? Estamos gestionando a través de diferentes proyectos. Con los recursos, creamos productos, ¿no? Los productos que pudieran ser cable, teléfono, internet, adicionalmente te estoy ofreciendo canales de paga, ¿no? Y adicionalmente te estoy ofreciendo streaming, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todos estos productos nos van a ayudar a conformar una oferta. Esta oferta se va a ver plasmada en diferentes acciones de servicio, ¿no? Entonces, puede ser que el producto 1 nos permite directamente tener acceso a nuestro contenido de streaming. El producto 2 y el producto 3 tiene acceso a recursos específicos, como lo son cable, teléfono, internet, etcétera. Podemos ofrecer diferentes productos que nos soporten los bienes. Y tenemos, gracias a esta oferta, nuestra oferta de servicios, ¿no? Servicio 1, servicio 2, servicio 3. Entonces, veamos que los diferentes acuerdos que tengan en la oferta nos pueden habilitar características diferentes de nuestros niveles de servicio. Y esto es justamente lo que va a entregar valor, ¿no? Entonces, el consumidor, considerando la importancia que le dé a un servicio, al servicio 1, al servicio 2, al servicio 2, los beneficios que percibe, la utilidad va a decir, oye, mira, Mauricio, pues yo sé que tú eres una empresa proveedora de servicios de telecomunicaciones y que ahora, pues, también me ofreces paquetes de cable, de telefonía, internet, streaming, este, acceso a, 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 este, a otras casas de streaming, etcétera, etcétera. Ok, pero bueno, considerando mi presupuesto, considerando lo que para mí genera valor, considerando todos estos factores, pues, yo solamente voy a seleccionar un, un servicio, ¿no? Por ejemplo, o dos servicios. O quiero los tres, pero, este, solamente con ciertas características. Eso es lo que va a estar generando realmente una demanda de valor, lo que va a hacer que los servicios se consuman, que gracias a que tengo un catálogo de servicios pueda seleccionar la oferta que para mí me conviene. Voy a estar, entonces, ahora utilizando tus productos, los cuales van a estar consumiendo recursos, ¿no? Personalizados para mí como cliente y el proveedor de servicios, pues, es el que va a estar, como tal, muy atento a este consumo de servicios. ¿Para qué? Para continuar mejorando esta relación, ¿no? Entonces, veamos cómo la realidad es que bajo las definiciones que hemos estado viendo de mejores prácticas globales, no solamente ETL4, pues, un producto, un conjunto de productos son los que nos ayudan a habilitar servicios. Y estos servicios tienen, pues, ya como tal la configuración y la seguridad de que pueden ser entregados a diferentes clientes gracias a que a las configuraciones de, 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 de cada uno de los diferentes productos, ¿no? Evidentemente, todo esto requiere recursos y los recursos nos cuestan, ¿no? Y, entonces, ahí es donde hoy por hoy las organizaciones que están generando productos y servicios, pues, están luchando internamente para tener la mejor o la mayor eficiencia en sus recursos, que ya lo vimos, que puede ser recursos internos o apalancarme con recursos externos que nos puede ofrecer un socio de negocio ya muchísimo más especializado, ¿no? Entonces, yo diría que hoy por hoy el mundo de los negocios y el mundo de las, de las organizaciones, el futuro de las organizaciones, residen no precisamente en la capacidad de que yo tenga lo mejor tecnológicamente hablando, ¿no? Este, al final del día, las organizaciones van a recaer en la propuesta de valor de su modelo de negocio que logren una configuración eficiente en costos y, por ejemplo, pues, para ofrecer un servicio de nube, no precisamente tengo yo que tener un data center completo, ¿no? Entonces, más bien, lo que estoy haciendo es utilizar y transformar recursos de mis socios de negocio para crear de este lado mis productos y servicios, ¿no? Entonces, por no dejar, y como les había comentado, siempre lo menciono, este, en estos webinars, es los principios de guía de ITIL, ¿no? Recuerden, o sea, si nos queremos comer el mundo de una bocanada es, oye, yo quiero ya empezar con mis primeros 3 productos y mi servicio tecnológico, ¿no? Mi servicio digital. Ah, ok, perfecto. Este, ¿pero qué quieres que el servicio haga? No, pues, yo quiero que el servicio haga 50 cosas, ¿no? Uf, va a ser muy complicado, ¿no? Entonces, siempre que tengan una disyuntiva ante la optimización de recursos, un problema, un incidente, este, cómo priorizar cambios, cómo crear nuevos productos, nuevos servicios, siempre piensen en 2 o 3 principios guía. Utilícenlos y bajen su propuesta de valor, ¿no? Enfocarse en el valor, comenzar donde estén, progresar iterativamente con retroalimentación. No tenemos que liberar un servicio digital con todas las 50 propuestas de valor. Podríamos liberar un producto mínimo viable, empezar a probarlo ya en el mercado, empezar a cobrar por él, ¿no? Y después ya ir creciendo ese producto mínimo viable, ¿no? Colaborar y promover la visibilidad clave en todos sus temas de Lean, Agile, ¿no? Si están utilizando, por ejemplo, ustedes ahí todos los temas de Scrum, Kanban, ¿no? Pensar y trabajar holísticamente. Siempre recuerden considerar las 4 dimensiones. Consideren el modelo PESTEL fuera de la organización, ¿no? No solamente dentro. Mantenerlo simple y práctico. Y recuerden, garba shing, garba shout, ¿no? Hay que optimizar y hay que automatizar. Entonces, este es el Service Value System. Tradicionalmente, como lo hemos visto, ahorita hemos venido... Platicando de arriba hacia abajo, ¿no? El modelo PESTEL, las 4 dimensiones. Después, las 4 dimensiones al centro traen el tema de valor. ¿Cómo se va a generar valor? Pues a través de un Service Value System que está gobernado, que nos ayuda a avanzar ágilmente con principios guía. Y que siempre va a estar sustentado por prácticas y por mejora continua, ¿no? Esa es la forma adecuada de verlo, ¿no? Entonces, la cadena de valor, ¿no? Tiene que ver con un modelo operativo que va a describir todas las actividades clave necesarias para responder a la demanda, ¿no? Eso es justamente lo que estamos buscando en este sentido. Ahora, ¿quién genera valor? Productos y servicios. Justamente por eso seleccionamos este tema para el día de hoy, ¿no? O sea, los productos y servicios es realmente lo que ya nos hace consolidar nuestra propuesta de valor. Donde realmente los clientes ya están percibiendo, ¿no? Este... Que el valor se está generando. Evidentemente, detrás, pues, necesitamos trabajar con el Service Value Chain, ¿no? Que implica todos estos temas. Y ahorita vamos a ir uno por uno. Si quieren empezar con el involucramiento, recuerden, el involucramiento es... Tiene como objetivo una buena comprensión de todas las necesidades que estamos viendo en la demanda, transparencia, compromiso continuo, generar buenas relaciones con todas las partes interesadas que van a estar ahí. Puede ser desde la creación de un nuevo producto, un nuevo servicio. Tuvimos un incidente de seguridad, ¿no? Entonces, hay un trigger. Entonces, involucras a los equipos necesarios de incidentes de seguridad. Temas de continuidad, temas de infraestructura, de lo que quieran. A eso se refiere a la parte del involucramiento. La parte de planeación, recuerden, no es más que ante cualquier petición, ¿no? Que entre de demanda, pues, siempre hay que planear, ¿no? La visión, el estado actual, conocerlo, la dirección de mejora, ¿no? Con qué finalidad, pues, tener... Asegurarnos de que tenemos una consideración de las cuatro dimensiones. La parte de mejora tiene que ver con qué. Pues, con productos, con servicios, con prácticas. Mejora siempre va a estar velando y va a estar viendo las métricas, los indicadores, ¿no? Va a estar trabajando mucho con una práctica que se llama Measurement and Reporting, ¿no? Que es nueva, una práctica nueva en ITIL 4. Medición y reportes. Y tiene sistemas de gestión de ISO 20,000, 9,000, 27,000. Ya utilizan, por ejemplo, esta parte de Measurement and Reporting, ¿no? Entonces, se refiere a mejorar absolutamente todo, ¿no? Así como la planeación es sobre todo el Service Value Chain, pues, la mejora es también sobre todo el Service Value Chain, ¿no? Diseño y transición. Estoy empezando ahí solamente por temas, digamos, de presentación. Pero recuerden, no hay un flujo único, ¿no? O sea, oye, Mauricio, ¿por qué no empezamos en obtener o construir? Puede ser, ¿no? O sea, si requieres primero obtener y construir, adelante, ¿no? O puede ser que primero obtienes, después diseñas, después bajas a construcción, después subes a transición, después entregas y después soportas, ¿no? Puede ser. Ese es justamente el Service Value Stream. Ahorita yo estoy empezando para explicar meramente de, digamos, de arriba hacia abajo, diseño y transición. ¿Qué son qué? Asegurar que los productos y los servicios cumplen con las expectativas, ¿no? Desde que se están diseñando, ¿para qué? Para que siga ese diseño la parte de la construcción. Hasta que aseguremos que la transición se está llevando a cabo los temas de calidad, costos y tiempo adecuados, ¿no? La triple restricción. Entonces, recuerden que esta parte es muy importante porque muchas veces el negocio quiere, necesita una cosa o el consumidor necesita una cosa. Desde el involucramiento fallamos, se está diseñando algo totalmente diferente, se construye algo diferente, se transiciona algo diferente y llega a operación un Frankenstein que ni era lo que necesitaba el consumidor, ni era lo que nos pidieron y solamente generó costos innecesarios en la liberación de este nuevo producto o servicio, ¿no? Obtener y construir, recuerden, es, tiene que ver junto con el asegurar que todos los componentes estén disponibles, ¿no? En el momento en el que se necesitan y que cumplen con las especificaciones que se requieren, ¿no? Tanto desde que estoy obteniendo, que obteniendo puede ser, estoy firmando un contrato con un proveedor nuevo, con un socio nuevo, estoy consumiendo más demanda de mis servicios de nube, ¿no? A nivel plataforma, a nivel infraestructura, a nivel servicio, ¿no? Etcétera, etcétera. La parte de entregar y soportar, recuerden, simple y sencillamente es asegurarse de, acuérdense, en el entregar es, si yo estoy liberando, entonces yo llego, hago el early life support, me aseguro que estoy entregando el servicio de manera adecuada y me retiro, ¿no? Y a partir de ese momento, el delivery ya se está dando y después hay que soportarlo, ¿no? Entonces, hay que asegurar que los servicios están prestando, se están soportando de acuerdo con especificaciones que han sido evidentemente acordadas y las expectativas de las partes interesadas. ¿Por qué? Porque recordemos, si no estoy entregando lo que me pidieron o lo que el negocio necesita, pues definitivamente no vamos a tener generación de valor y, por lo tanto, los consumidores van a dejar de consumir nuestros servicios, ¿no? Entonces, eso es lo que buscamos. ¿Qué es lo que busca todos los productos y servicios hoy en día? Ustedes veanlo desde los servicios personales que están utilizando. Lo que busca es justamente el asegurarnos de que nuestros consumidores quieren más de nuestros productos, quieren más de nuestros servicios, ¿no? O sea, ustedes vean modelos de negocio de Facebook, de Twitter, de LinkedIn. ¿Qué es lo que ellos buscan? Que estemos pegados en sus plataformas sociales, ¿no? Porque mientras más tiempo pasamos en sus plataformas sociales, más nos venden de sus productos, servicios, ¿no? O en este caso, principalmente de sus ads, ¿no? Este, sus comerciales. Entonces, de eso ellos viven. Entonces, mientras más me enganchen, pues más pueden ellos capitalizar ingresos. Entonces, si yo, ¿cómo me voy yo a enganchar con algún producto, un servicio, una plataforma? Si esta plataforma no es adecuada, ¿no? Entonces, eso es justamente lo que hacen los flujos de valor, ¿no? Y es bien importante recordar que los service value streams pueden seguir, ¿no? Una, un stream muy diferente dependiendo de qué sea lo que se esté solicitando, ¿no? Entonces, esta parte es bien interesante. ¿Qué es lo que sigue en toda esta parte de herramientas? Y ahorita lo vamos a ver. Es justamente cómo comunicar a todas estas herramientas, ¿no? Cómo una solicitud, una petición de un incidente, un problema, de un cambio, de un nuevo producto, un nuevo servicio, pues la herramienta de gestión nos va a ayudar justamente a pasar por todos estos value streams, ¿no? Entonces, ¿cómo controlar el valor, no? Y aquí yo diría que principalmente nos estamos moviendo, ¿no? Vamos a hacer una corrida justamente de ya una vez que estamos, liberamos, pues, ¿cómo se controla este valor? Entonces, recapitulando todo lo que hemos visto hasta el momento, el proveedor de servicios va a crear el producto, ¿no? El producto se crea a través de qué? De los recursos que nosotros mismos tenemos y que transformamos o a través de la obtención de recursos con mis socios de negocio y mis proveedores, ¿no? Entonces, yo ya tengo recursos, genero mis productos. Estos productos para que realmente tengan éxito, pues, tengo que pasarlos a través de mi service value system, ¿no? Con diferentes streams. Y tienen que pasar, primero que nada, por un diseño adecuado, ¿no? Es decir, tenemos que tener claridad de nuestros activos, de nuestros configuration items, ¿no? Entonces, aquí se les viene a muchos de ustedes a la mente, claro, las MDB y los EIs y sus atributos y las relaciones. Pues, exacto, ¿no? A eso es a lo que nos referimos, que debemos tener un buen diseño. Y gracias a que contamos con este tipo de repositorios, pues, podemos generar la siguiente capa, ¿no? ¿Qué es la siguiente capa? Poner atributos, poner configuraciones, ¿no? Y, al mismo tiempo, pues, una vez que yo estoy implementando, haciendo el deployment, transfiriendo estos 6, pues, vamos a entrar a través de cambios, ¿no? Cambios tradicionales, a través de la práctica de change control, ¿no? Que nos permite agregar, modificar, eliminar. Y, entonces, vamos a hacer un círculo virtuoso entre cambios y configuraciones, ¿no? Como lo hemos visto desde versión 2, inclusive, ¿no? Hace 20 años. El trabajo cotidiano entre cambios y configuraciones es muy común, ¿no? ¿Esto qué es lo que nos va a originar? Una vez que cambios, cambios, recuerden, cambios no cambia nada. Cambios lo que hace es controlar, ¿no? Coordinar el cambio. ¿Y quién hace realmente el trabajo ya de llegar a los usuarios? Pues, liberaciones, ¿no? Liberaciones y despliegue, que es una práctica en conjunto en ETL 4, ¿no? Entonces, se planea la liberación, se identifican todos los stakeholders, tienen que estar involucrados, capacitación. O sea, ya que estamos listos, hacemos el despliegue, ¿no? El despliegue nos va a ayudar a llevar el servicio a la operación normal, ¿no? A lo que se considera operación normal y nos va a ayudar a entregar valor al consumidor, ¿no? Evidentemente, el valor va a llegar sí y solo sí, pues, previamente, el consumidor, ya acordamos con él cómo se va a entregar, bajo qué circunstancias, bajo qué características, ¿no? Recuerden, la premisa es el cliente lo quiere todo, lo quería para ayer y lo quiere gratis, ¿no? Entonces, si esa es su premisa y no le cambiamos esa premisa, pues, evidentemente, aunque le ofrezcas el mejor servicio tecnológico, digital que existe en el mercado, pues, nunca va a estar contento, ¿no? Entonces, por eso es bien importante trabajar en la parte de co-creación de valor, ¿no? En el día a día, ¿cómo va a estar interactuando el consumidor? Ya en la parte de soporte, a través del Service Desk, ¿no? El Service Desk, pues, tiene que estar ya integrado, a lo mejor en un portal, ¿no? En un portal de servicios. Este portal de servicios va a estar conectado, pues, principalmente con nuestro catálogo de servicios, ¿no? El catálogo de servicios de dónde vamos a obtener toda la información, pues, tal cual de nuestro SLA. Entonces, veamos cómo aquí hay más prácticas que vienen saliendo, ¿no? Vienen saliendo y vienen interactuando. Evidentemente, no puedo poner una sola lámina a las 34 prácticas, pero ustedes pueden ver en cualquier momento. Aquí hay gestión de proyectos, hay que hay gestión de riesgos, hay que hay gestión de infraestructura, que hay todas las prácticas aquí aterrizan, ¿no? Entonces, si yo quiero solicitar un nuevo servicio o, ¿sabes qué? Tengo 20 megabits por segundo y quiero solicitar ahora 50. Listo. Ingreso a través del portal de servicios, del catálogo de servicios, solicito 50 megabits por segundo, le doy clic, pongo mi tarjeta y se hace una solicitud de cambio, ¿no? Cambios, hace la liberación correspondiente, el despliegue y nos libera una nueva operación que es 50 megabits por segundo y el SLA se actualiza, ¿no? Para estar monitoreando internamente que todo está bien, pues, bueno, tenemos eventos, ¿no? Toda esta parte de NOC, ¿no? SOC inclusive, ¿no? Se puede conectar a los motores de eventos. Son informativos para asegurarnos que estamos manteniendo, ¿qué? La garantía, ¿no? De los conceptos que habíamos platicado previamente. Si hay interrupciones o degradaciones, entonces, ¿qué tenemos que interactuar? Oye, revisar rápidamente, ver si eventos puede hacer algo de manera preventiva, pero tradicionalmente entramos con incidentes, ¿no? Incidentes nos va a ayudar a qué? A restablecer la operación normal. Sí es que lo podemos hacer, pero, pues, tradicionalmente tenemos que recurrir a problemas, ¿no? Entonces, hay incidentes con causas desconocidas, entonces los correlacionamos, asignamos problemas, los decenas o cientos de incidentes se pueden asociar a ese problema. Problema más va a estar trabajando con sus flujos, errores conocidos, ¿no? Establecer soluciones temporales. ¿Para qué? Para restablecer a través de incidentes un tema de restauración, ¿no? Tradicionalmente, para eliminar un error conocido en la infraestructura, tenemos que regresar a la parte de cambios, ¿no? Entonces, en cambios vamos a estar trabajando constantemente con esta práctica y de esta manera llegar, ¿no? A la etapa final que es justamente lo que buscamos, el estar iterando constantemente a través de service value streams, ¿no? Justamente no había comentado mucho la parte de value stream, solamente les mencioné, oye, pues, mira, así puede ser el value stream. Pero esto es lo que realmente pasa ya en el día a día de las operaciones, ¿no? Tecnológicas y de los servicios digitales. Y diría, cuando me refiero a operaciones tecnológicas, servicios digitales, no solamente dentro del área de TI, sino a toda la organización. Recuerden, hoy todas las organizaciones son digitales, ¿no? Entonces, lo que estamos aquí definitivamente viendo es cómo requerimos, ¿no? Necesitamos que, en específico, nuestro service value system esté como tal ya consolidado, tengamos nuestra estrategia. No se trata de, ah, es que entonces estoy buscando el ver el service value system en una herramienta, ¿no? A ver, tú tienes el service value system como un marco de referencia para que empiece a trabajar, para que empiece a aterrizar conceptos. ¿Y qué tienes realmente ya en tu parte ejecutora y en el día a día? Bueno, lo que tienes es que hay que hacer es generar tus cadenas de valor. Es decir, cómo se va a comportar cualquier entrada a tu servicestesca, tu solicitud de nuevos productos, nuevos servicios, etcétera. ¿Cómo? ¿Qué tipo de trigger nos va a dar? Y, por lo tanto, ¿qué tipo de cadena de valor necesito yo accionar? Y una cadena de valor que yo accione significa que va a estar habilitada por un conjunto de service value streams, ¿no? Entonces, aquí podemos ver en esta lámina que un servicio puede estarse mejorando, ¿no? Puede estarse cambiando los niveles de servicio constantemente, puede tener fallas. Y, entonces, hay una cadena de valor que atiende específicamente este servicio o un grupo de servicios. Y esta cadena de valor va a estar habilitada por varios streams, por varios streams, ¿no? Y lo que necesitamos, entonces, tener muy claro es cómo va a ir pasando este flujo en nuestras herramientas, ¿no? ¿Cómo vamos a poder tener esta trazabilidad? Porque solamente así yo puedo empezar a medir la eficiencia, la eficacia y cómo estamos ya en específico, pues, generando valor, ¿no? Entonces, prácticamente esta es la lámina, la última lámina que les tenía preparado para el día de hoy. Para que tengamos tiempo, le voy a pasar el control a mi compañero y buen amigo Luis, ¿no? Experto en toda esta parte de la herramienta Managing, para que nos explique. Y recuerden irnos mandando sus preguntas para que después de Luis regresemos con preguntas. Estimado Luis, adelante. Buenos días para ti. Hola, Mauricio, ¿cómo estás? Muchas gracias. Muy buenos días para ti y para todo el auditorio que nos está acompañando el día de hoy. Y, pues, bueno, es muy importante todo el desglose que nos acabas de hacer y precisamente algo muy importante. las prácticas que ETIL ya nos muestra en su última, en su última documentación o liberación. Y, precisamente, vamos a hablar cómo nosotros podemos apoyarles en la gestión del desarrollo de productos y servicios a través, digitales a través de ETIL 4. Vamos a poner un pequeño ejemplo. Vamos a tratar de demostrar rápidamente también cómo con los productos de Managing podemos hacer eso posible a través de cómo se integran, cómo son los diferentes tipos de cada uno de ellos. Igual también reforzar, no olviden sus preguntas en el panel de questions o preguntas, por favor, para que ustedes puedan ir preguntando o hacernos llegar sus inquietudes, tanto lo que ahorita Mauricio nos acaba de comentar, también como lo que vamos a exponer en estos minutos de un poquito de práctica. Pues, bueno, como acabamos de explicar, hay una estructura muy bien definida para poder co-crear valor a través de servicios y o productos. Y tal es como que no es necesario que debemos iniciar de cero, pero algo muy importante, el tener una visión holística de todo lo que involucra el entregar servicios y o productos. Ahora, ¿cómo es posible el desarrollo de productos o servicios digitales a través de ETIL 4? Haremos un pequeño ejemplo para que sea un poco más sencillo el poder comprenderlo. Vamos a suponer que cualquiera de nosotros requiere de un servicio de transporte, el cual sea seguro, en el cual es posible definir el método de pago que pueda compartir en vivo mi recorrido entre otras y entre otras funcionalidades. Y para eso descargamos una aplicación que ofrece dicho servicio, el cual puede usarlo en una diversidad de países y ciudades sin importar la moneda o si mi cuenta fue creada en otro país. En este caso, vamos a descargar la app de la empresa Suben. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que Suben debe de considerar para poder cocrear valor en conjunto con los consumidores finales? Es correcto. Debemos de poner en marcha las prácticas de ETIL o las prácticas de gestión de ETIL, en donde una práctica es un conjunto de recursos organizacionales diseñados para poder realizar un trabajo o lograr un objetivo. Así también, el Service Value System incluye 14 prácticas generales de gestión, 17 prácticas de gestión de servicio y 3 prácticas de gestión técnica, en donde en las prácticas de gestión se adaptan para servicios generales de gestión del negocio y la gestión de servicios son las que se desarrollan en industrias de gestión de servicios ITSM. Y, por último, en la gestión técnica y estas han sido adaptadas en los dominios tecnológicos para fines de gestión de servicios al expandir o cambiar su enfoque de los servicios tecnológicos a los servicios de ETIL. OK. Está bien. Ya vimos que hay un Service Value System, prácticas, entre otras más. Pero, bueno, viene la pregunta. ¿Cómo Manage Engine le ayudará a coquear valor a sube? Tomaremos el ejemplo de algunas prácticas de las 3 secciones principales antes mencionadas y cómo Manage Engine ayudará a que suben, puedan gestionar su servicio de una manera un poco más eficiente. Ahora, dentro de las prácticas de gestión, tomaremos 3 de ellas, las cuales son mejora continua, gestión de seguridad de la información, gestión de relaciones y proveedores. Dentro de la mejora continua, de manera resumida, se busca el fomento a la mejora continua en toda la organización. Identificar y registrar oportunidades de mejora y la medición y evaluación de los resultados de mejora. Esto es posible con nuestras soluciones de ServiceX Plus y Analytics Plus. Ahora, un tema muy importante precisamente es la seguridad de la información, la cual, de manera resumida, busca el proceso de gestión de riesgos, gestión de eventos y revisión y control de auditoría, que es algo que Mauricio ha comentado precisamente de cómo vamos a ir gestionando toda la parte de lo que sucede con nuestra información. Ahora, tenemos una amplia gama de productos, los cuales ayudarán a tener un tema de compliance o de cumplimiento de seguridad al día. Por presentar, algunas de ellas son LOC360, que es una ciudad integral en la cual es posible la gestión de auditorías y comportamiento de entidades y realizar análisis de comportamientos. Así como también podemos hacer la gestión de reportes tipo PSI, FISMA, IPA, GDPR, entre otros. Así también, UpManager y Site247, que son herramientas de monitoreo para infraestructura y gestión de eventos, como también Desktop Central, que es, perdón, que es nuestra solución de administración unificada de endpoints o UUM, que ayuda a administrar servidores, computadoras, portátiles, smartphones, entre otros. La gestión de relaciones y o proveedores busca la alta satisfacción de los interesados, la gestión de quejas y escalamiento a grupos de interés y el aseguramiento de la creación del valor. Esto a través de nuestras herramientas de mesa de servicio interno y nuestra herramienta de Headless para clientes externos con Support Center Plus, así como también la analítica que nos ayudará para hacer una toma de decisiones rápidas y oportunas. Ahora, pasamos rápidamente a las prácticas de gestión de servicios, en las cuales se busca principalmente la gestión de disponibilidad, gestión de activos y la gestión de monitorización y eventos. Dentro de la gestión de disponibilidad, se busca negociar y acordar objetivos de la disponibilidad, así también como diseñar la infraestructura y aplicaciones que puedan cumplir los niveles de disponibilidad y la planificación de mejoras de disponibilidad. Para esto, podemos apoyarnos con las herramientas de UpManager y Application Manager, que son nuestras consolas para el monitoreo de aplicaciones heterogéneas, junto precisamente con nuestra analítica. La gestión de activos de TI busca definir y llenar el mantener el registro de activos, controlar el ciclo de vida de los activos y cómo se logra el apoyo puesto con Desktop Central y Services Plus, como Mauricio también lo comentó anteriormente, de cómo debemos hacer la gestión y tener nuestros con todo lo que es la gestión de los Configurations Items. Y por último, la gestión de monitorización y eventos busca identificar qué servicios o sistemas, seis u otros componentes del servicio serán monitoreados, implementar y mantener monitoreo e implementar procesos y automatizaciones que, como ya hemos visto, nos apoyamos con herramientas de monitoreo y auditoría, así como también la gestión de servicios a través de la mesa de ayuda. Ahora, ¿cómo nosotros lo podemos presentar con nuestro ecosistema que Manage Engine ofrece? En donde, como en el punto central, está nuestra mesa de servicios, que en este caso era Service Plus, y alrededor están todos esos aplicaciones que se pueden integrar de manera nativa. Eso quiere decir que son integraciones rápidas, sencillas, de una manera de una interconexión entre todas las aplicaciones de Manage Engine. Y, pues, bueno, se estarán preguntando, ¿y estas aplicaciones, pues, cómo son o cómo se comen o cómo se presentan? Pues, muy fácil. Ahora, como estaba comentando en la primera parte de la charla, pues, podemos observar precisamente donde tenemos nuestra mesa de servicios, donde se estamos presentando nuestro catálogo de servicios, así como también la gestión de las solicitudes, la gestión de los incidentes, donde podemos administrar problemas, cambios, así como también la gestión de nuestra CMDB y cómo se puede ver de manera gráfica en donde nosotros podemos revisar cómo son las interconexiones de todas y cada una de esos, de todos los seis que tenemos, así como también cuál es el tipo de relación que existe entre cada uno de ellos. Así también, con Desktop Center, que es nuestro gestor de endpoints, podemos ver el tema de configuraciones, tanto para Windows, Mac y Linux, donde nos ofrecen una amplia variedad de acciones que podemos hacer con nuestros endpoints. Así también, el tema de seguridad y la gestión de los, la gestión de parches, la seguridad, donde nosotros podemos tener un panel de control, en los cuales podemos observar una matriz de seguridad, en la cual nosotros podemos ver el tema de vulnerabilidades, configuraciones de seguridad, así como también cuáles son los parches que están disponibles, los parches que están instalados y los que hacen falta. Así también, con otra monitorización de nuestra infraestructura tecnológica, con Doc Manager, podemos tener un dashboard y un overview bastante amplio, en los cuales nos permite conocer cuál es el estado de salud de toda esa infraestructura, y podemos revisar inclusive tener nuestras, nuestra infraestructura monitoreada que esté muy, muy fuera de nuestro alcance. Entonces, recordemos que sube, está presente en todo el mundo, por lo tanto, necesita de tener esas interconexiones y conocer a grandes rasgos cómo tiene su infraestructura. Ahora, no solamente con Doc Manager, mencionábamos también el tema de 24-7, donde nosotros podemos monitorear todo el tema de las aplicaciones. Podemos ver el tema de la monitorización de servidores, Bingware, así como también temas de servicios en la nube como Amazon, Azure y Google. Ahora, todo esto también podemos hacer monitorizaciones de dispositivos de red, como VPNs, enrutadores, switches, entre otros. Si nosotros queremos ir más allá, pues también lo podemos hacer con Application Manager, en los cuales nosotros podemos revisar todo el tema de cómo es el comportamiento de nuestras bases de datos, aplicaciones e inclusive podemos ver el tema de disponibilidad y un poco más información en relación a nuestros configuration items o algunos atributos que tengan dentro de los servidores, como en este caso estamos viendo una base de datos SQL. También estábamos mencionando que debemos tener una visión holística. Por lo tanto, con Log360, nosotros podemos ver que tenemos la gestión de la información para el tema de seguridad y eventos como CIEM, en los cuales podemos tener un overview de eventos, así también como la gestión de auditoría de nuestro director activo, también para nuestra gestión de Office 365, el Exchange, un tema de analítica de comportamiento, de comportamiento de entidades dentro de nuestra organización, en donde nosotros podemos inclusive dar temas de anomalías, los usuarios y las entidades y darles una calificación o una ponderación en relación a las actividades que estén realizando en el día a día. También la gestión de nuestro directorio activo nos va a dar información relacionada con cómo es el estado de salud de nuestra, de nuestro dominio, de todas las entidades que están ahí relacionadas con passwords, con las cuentas que están inactivas, entre otras más información. Y por último, el tema de la seguridad cloud, que nos da toda esa información relacionada con nuestros ambientes. Podemos hacer el tema de reportes, algunas alertas, entre otros. Así también, el tema de lo que son la gestión de cuentas privilegiadas con PAM 360, en las cuales nosotros podemos continuar y trabajar sin ningún problema, todo el tema de la gestión de recursos, donde podemos otorgar accesos sin ningún problema, de manera privilegiada y de manera segura, sin necesidad de compartir alguna cuenta, sin IPS, nombres de equipos, etcétera. Entonces, simplemente con esto nosotros podemos hacerlo de manera rápida y sencilla. Y por último, pues viene todo el tema de cómo nosotros podemos hacer la gestión de toda esa analítica para que nosotros podamos tomar decisiones rápidas y sencillas. En donde podemos hacer la integración con varias aplicaciones, con varias bases de datos para que nosotros podamos obtener este tipo de analítica y reportes para tener dashboard o paneles de información relacionadas a todo lo que es relacionado en ese momento como para el CEO, para el manager de la mesa de servicio. Entonces, todo esto nos va a ayudar precisamente a que nosotros podamos empezar a trabajar y tener toda la información relacionada. Y cómo eso se ve dentro de la sección unificada en el centro de todo esto, pues precisamente lo tenemos con ServiceDX Plus, ya que en la parte de integraciones podemos hacer todas estas integraciones de manera rápida y sencilla. Como ustedes pueden ver, simplemente lo único que tengo que poner o ingresar es el nombre del servidor, el puerto y una llave API para el tema de seguridad. Entonces, simplemente es bastante sencillo y así es como nosotros podemos empezar a generar valor para que nuestras aplicaciones, nuestros servicios y o productos puedan estar totalmente monitoreados, para que puedan estar totalmente revisados y podemos conocer el real, el estatus real ante la percepción, tanto de nuestros clientes como el real de lo que la monitorización y todo el sondeo está haciendo. Entonces, yo en este, en este momento comparte, podemos pasar junto con Mauricio el tema de preguntas y respuestas. Perfecto. Claro que sí. Muchas gracias, estimado Luis. A ver, tenemos aquí varias preguntas. La primera es, ¿cuándo sabemos que ya llegamos al valor de la transformación de una demanda? Pues bueno, como comentábamos, lo más importante yo creería es, primero que nada, es si yo estoy identificando demanda, tenemos que documentar esa demanda y trabajar fuertemente dentro del Service Value System en la fase de diseño. Es primero que nada, hay que asegurarnos que lo que yo estoy identificando que me están pidiendo se diseñe de manera adecuada y ahí vamos a generar algo que se llaman los criterios de aceptación del servicio. ¿No? El Service Acceptance Criteria. Entonces, en la etapa de diseño yo voy a decir, ok, esto es lo que tiene que quedar ya en producción para que se perciba el valor. ¿No? Entonces, una vez que yo lo diseño, puedo bajar a construcción, después se hace toda la parte de transición, se entrega, se construye el producto, el servicio y ahí es cuando puedo medirlo. ¿No? Entonces, es muy importante esta pregunta porque siempre tenemos que tener en mente, ok, listo, yo a lo mejor estoy trabajando en este despliegue, pero ¿cómo realmente puedo asegurarme de que estamos generando satisfacción en lo que nos pidieron? ¿No? En lo que identificamos en la demanda. Entonces, principalmente va a ser con un buen diseño y por otro lado con unas buenas métricas. Hay que definir métricas que ahí se pueden crear critical success factors y key performance indicators. Los indicadores ya clave de desempeño que nos van a decir sí, sí cumplimos con lo que identificamos o no, no cumplimos. Ok. Hay otra pregunta que dice, recomienda conocer ETIL 2011 para comprender ETIL 4 y poder implementarlo. miren, yo lo que les recomiendo es si ya utilizaron, o sea, si han estado en contacto con ETIL 2011, definitivamente les va a ser más sencillo entrar en el mundo de ETIL 4, ¿no? Porque al final del día la esencia del service lifecycle, pues ahora ya quedó muchísimo más clara en el tema del service value system. Sin embargo, si no han tenido contacto con ETIL 2011 previamente y ahorita quieren entrar a ETIL 4, yo les recomiendo que se vayan directo. Ya no pierdan tiempo regresando en ETIL 2011. La realidad es que todo lo pueden encontrar, principalmente en el libro de fundamentos, ¿no? De ETIL 4, que no tiene nada de fundamentos. En ese libro lo que se ve es toda la arquitectura, ¿no? Del nuevo framework. Después, una pregunta para ti, estimado Luis. La herramienta trabaja con integración con diferentes directorios activos para diferentes empresas de una corporación. Sí, sí, sí es posible poder hacer la gestión. No más, solamente hay que definir si vamos a trabajarlo de manera interna o vamos a estar entregando servicios como tipo MSP, o sea, servicios administrados. Pero sí, es totalmente posible en cualquiera de las dos, en las, de las dos, este, de los dos escenarios. Sí, está perfecto. Y qué bueno que lo ven así, porque definitivamente, digo, y más en corporativos grandes, ¿no? Está, esta arquitectura de los productos o servicios, es más compleja. Entonces, cuando tenemos todo integrado, pues es más sencillo manejarlo. Otra pregunta dice, con las herramientas de Managing, ¿pueden segmentar lo que es equipos y lo que son celulares y segmentar el uso de internet? Sí, sí, de hecho es cuestión de revisar o conocer cuál es la, el alcance que necesitan, ya que con las herramientas tenemos que, tenemos que definir cuál va a ser la herramienta, hacer una consultoría adecuada para que podamos decirle, consultarle, asesorarle para que ellos utilicen las herramientas. Pero sí, sí es posible sin ningún problema para la parte de segmentación y también la parte del uso de internet. OK. Ahora hablábamos de gobierno por ahí, Luis, y hay una pregunta muy interesante también que dice, ¿hay una herramienta que realice el cumplimiento, auditorías, parches a nivel capa media, aplicaciones, base de datos, etcétera? Sí, con la aplicación de Patch Manager o Desktop Center, nosotros podemos conocer precisamente cuál es el estado de salud de nuestra, de nuestro, de nuestro entorno tecnológico. Igual, lo que pueden hacer es ingresar a nuestra página de manageengine.com barra la TAM dentro de los productos. Igual lo voy a, lo voy a mostrar rápidamente para que ustedes puedan hacer lo siguiente. Ustedes pueden ingresar a la página y ver los productos o la parte de la, cómo se segmentan cada uno de ellos. En la parte de Desktop, ustedes pueden descargar las aplicaciones o crear sus cuentas si es para el tema cloud y tienen una, tienen un trial de 30 días en la versión full para que ustedes puedan descubrir, para que ustedes puedan analizar, para que puedan revisar y realmente si tienen una duda, ahorita les voy a mostrar nuestros correos para que puedan, para que puedan acercarse con nosotros y a ir más a fondo en dado caso que necesitan probablemente alguna, un poquito más de información, pero sí, sí es posible. Perfecto. Ahora me imagino que la respuesta es que sí, pero solamente para estar seguros. ¿Tienen herramienta de autodescubrimiento para alimentar la CMDB? Sí, sí, por supuesto. Nosotros tenemos lo que es dentro del, como le comenté aquí, aquí nosotros dentro de ServiceDX Plus tenemos la, el descubrimiento. Podemos hacerlo por redes, lo podemos hacer por dominio. Entonces nosotros podemos hacerlo sin ningún problema para, para que nosotros empecemos a hacer la gestión de la CMDB. Ok. Ahora dicen, la parte de licenciamiento es por persona, es por empresa, por CI. Bueno, ese tipo, el tipo de licenciamiento varía dependiendo la, dependiendo la solución, ya que puede ser por CI, ya por activos, por técnicos, por el, por el tipo de, por dispositivos de red, dominios, entre otros. Entonces sí, realmente tendríamos que hacer ese análisis de qué es lo que necesitan para ver cuál es el licenciamiento. Perfecto. CSTIC TV, tu portal de tecnología e informática, al servicio de la sociedad y los negocios.